y todo lo que era con percusión también toque tambores en mi pueblo, en la sabana y me gustaba bailar, me gustaba cantar y tengo unos crímenes que son raperos una vez, tuve oportunidad de grabar unas canciones con ellos de rap pero el rap es un género que tiene que ser muy bien muy bien aceptado porque a su vez tiene ese mensaje muy violento y bueno, recibí la oportunidad con Ken no solamente con Ken muchísimos cantantes aquí en Venezuela siempre me invitaban para hacer un mundo para utilizar de repente una imagen para apoyarlo y nunca estaba disponible porque la música me gustaba muchísimo pero a la misma vez yo se que la música no es nada fácil hay que estudiarlo aparte del talento, hay que estudiarlo y bueno pero me metí en un estudio con Ken y yo le dije mira, yo voy a tratar de hacerlo si tu ves que suena bien o no suena bien de verdad tienes que ser sincero conmigo porque no voy a ser de él porque soy pelotero yo no soy cantante y bueno se me dio la oportunidad con Ken después se me dio la oportunidad con con Ennio Sinacio y también con Tico El Inmigrante y Joel de Puerto Rico pero yo no me considero músico la verdad que si se me dio esa oportunidad de repente que hubo una etapa que nunca lo había hecho desde chavo la verdad que yo soy el admirador de todos los géneros ¡Suscríbete al canal! Gracias! CC por Antarctica Films Argentina